Delincuentes a bordo de una motocicleta, cegaron la vida del patrullero de la Policía Nacional Héctor Javier Quiroga, tras ultimarlo a bala cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta en compañía de su esposa, en la vía que comunica Huachica con San Martín, en el sur del departamento del Cesar. De acuerdo a las primeras hipótesis, los victimarios, al parecer, intentaron hurtarle la motocicleta en la que se desplazaba, y en el forcejeo recibió los impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza. El miembro de la fuerza pública murió la mañana de hoy, cuando recibió atención médica en un centro asistencial de la capital de Santander. El día de ayer, en horas de la tarde, se presenta un suceso lamentable, donde un miembro de nuestra institución pierde la vida. El patrullero Héctor Javier Duarte Quiroga tenía 26 años de edad, llevaba 8 años en institución y 2 años 9 meses en nuestro departamento. Estaba trabajando en la estación de policía San Alberto. Se trasladaba, después de haber trabajado en horas de la mañana, iba de civil junto con su compañera sentimental, y en la ruta Huachica-San Martín, a la altura del cacerío El Marqués, jurisdicción de Río de Oro, fue interceptado por dos sujetos que pretendieron hurtarle el celular, se genera un forcejeo, y uno de estos delincuentes le impacta. El patrullero es trasladado hasta Huachica, y debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente es trasladado a Bucaramanga. Hoy, en horas de la madrugada, se reporta su deceso. De inmediato se dispuso de un equipo especial, con inteligencia, policía judicial, con el ánimo de esclarecer los hechos y ubicar a los responsables de este suceso. De igual forma, nuestra solidaridad a su familia y todo el acompañamiento desde la institución en este lamentable hecho. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.